Y la situación que se produce cuando la agencia IDEA no ha facilitado el conseguirle ceder a esta empresa, que es una empresa que tiene una cantidad importante de trabajadores en Linares, que dada la carga de trabajo, una empresa que mejor funciona en Linares, y dada la carga de trabajo, ha pedido esa ampliación y no ha sido facilitada por la agencia IDEA, que depende, como todos ustedes saben, de la Junta de Andalucía. Nos parece que en una situación tan grave de desindustrialización y de paro que sufre la ciudad de Linares, que la agencia IDEA, que la Junta de Andalucía, no esté por la labor de ayudar a esta ciudad, de ayudar a Linares, de conseguir que una empresa tan importante pueda ampliar su espacio para poder hacer frente a esa carga de trabajo y nos parece, por parte de la Junta de Andalucía, una actitud inaceptable. Por otro lado, desde el Ayuntamiento entendemos que tenemos que exigir a la Junta de Andalucía que cumpla con los compromisos de neutralización, pero además no solo con el Plan Linares Futuro, sino que nos permita que una empresa tan importante como MecaControl tenga que, si no irse, al menos no poder crear más puestos de trabajo en Linares. Por tanto, exigimos desde el punto de vista también al alcalde. Como parte de la corporación, desde luego, nos ponemos también al servicio de la misma para hacer esta exigencia de la Junta de Andalucía, pero hay que exigir al alcalde, a Juan Fernández, que a su vez exija a la Junta de Andalucía que cumpla con los compromisos y que, en este sentido, no permita, en la medida de las posibilidades que pueda, no permita que sigan sucediendo estas cosas en Linares. Gracias por ver el video.